También miren ustedes lo que en nuestras cámaras han registrado a la altura del hospital Rebagliati. Ahí tenemos las primeras imágenes entonces de lo que ha ocurrido. Se trata de un vehículo que se ha incendiado por una aparente fuga de gas. Andy Espejo precisamente está en el lugar y nos tiene más detalles de lo que ha ocurrido en horas de la madrugada. Andy, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Alicia. Este es el vehículo que tú te referías. Miren ustedes cómo ha quedado esta unidad luego que al parecer, ojo, una chispa de gas que se provocó en la misma válvula de la unidad causó este fuerte incendio, nada menos que en los exteriores del hospital Rebagliati, causando pues un poco de pánico entre los pacientes y los mismos trabajadores de este hospital. El conductor de esta unidad estaba sumamente nervioso cuando nosotros intentamos pedirle algún comentario de lo que pasó. Pero él efectivamente lo que nos señala es que trasladaba a unos pasajeros, a unos pacientes hacia el hospital cuando ya por ingresar al hospital, al Rebagliati, se genera este incendio en la parte trasera de su unidad y termina como hemos visto este vehículo causando pues alarma en los exteriores de este nosocomio. Angie, precisamente estamos a doble ventana explicándole a nuestros televidentes todo lo que ha ocurrido y las imágenes son impresionantes, ¿no? De esta inmensa bola de fuego en la misma puerta del hospital Rebagliati. Esta es de la zona nueva, ¿verdad? Del nuevo ingreso a emergencias. Así es. Donde podemos notar claramente, Angie, como este auto arde por completo en la misma puerta de emergencias del Rebagliati. Se ve al personal de seguridad que mira atónita la situación, pero tampoco no reaccionan de ninguna manera. Han sacado algunos extintores, pero al parecer no los usan para controlar el fuego en este vehículo, ¿no? Estas imágenes aún son mayores, Angie, porque se puede apreciar todo el auto. Miren ustedes, todo el auto arde en llamas en la misma puerta de emergencias del hospital Rebagliati. Y esto ocurrió en horas de la madrugada y, bueno, todos decidieron, de alguna manera, alejarse por temor a que se diera la explosión del mismo ante el tanque de gas, ¿no? O el combustible que lleva el vehículo en su interior. Ahora, Angie nos muestra cómo ha quedado la unidad. Y podemos apreciar, pues, que se ha carbonizado por completo. El conductor, Angie, que realmente salió a tiempo.